El pasado 19 de marzo, tres estudiantes de cine desaparecieron a manos de un comando armado en Tonalá, Jalisco. Testigos aseguran que los responsables se identificaron como integrantes de la Fiscalía Estatal. Tras más de un mes de protestas, las autoridades ofrecieron una versión que busca deslindar de responsabilidad al Estado y a sus fuerzas represivas. He pensado, un poema no debe de ser vago. Si quiero que funcione, debe ser exacto. Entonces no he cantado, he contado uno a uno los muertos que llevamos. Me he sentado ante mi mesa y he apuntado sus nombres y apellidos, sin comentarios. Al llegar al noveno, ya estaba llorando, pero hacia adentro, sin comentarios. 22, 23 y 24. La rabia me retorcía, las lágrimas corrían, pero había que tragarlas sin comentarios. 33, 34. ¿Se puede llevar más lejos el dolor y el espanto? He tirado mi boli. He quedado suspirando, pensando. Cumplí lo que podía. Mi poema ha terminado. Entonces un amigo me ha anunciado que acaban de matar al 31. ¿Cuántos? En México hay más de 200.000 asesinados, 30.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados productos de la guerra contra el narcotráfico. Fue el Estado. 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 Fue el Estado.